hola chicos ana otra vez estoy aquí todavía en el san diego safari park estoy aquí adentro de un santuario bueno yo le llamaría un santuario de pájaros y mariposas una área que está como en un en un dom como se llama un dom así como está todo cubierto arriba con este no sé cómo se dice pero está cubierto con este el techo que es de que es de cristal de vidrio de que donde entra el sol y esto está precioso a ver para mí para mis viewers que son totalmente ciegos que pueden ver nada que puedo ver yo aquí nada totalmente ciega que pueden escuchar bueno pueden escuchar los pájaros y los que pueden ver lo están mirando si miran mi vídeo así como ustedes escuchan aquí enfrente de mí se oye como un lago agua y escucho yo sé que aquí andaban unos patos de los patitos miniatura bueno como ustedes si es que están mirando mi vídeo escuchan los pájaros que se escuchan preciosos yo también los escucho estoy aquí el lugar la diferencia bueno es que yo estoy oliendo los olores aquí los escucho el ambiente el clima que siento pero está precioso no entonces la cosa es bueno aquí estamos enseñando estoy para ustedes que no pueden ver yo no me estoy enseñando a mí estoy supuestamente filmando el lugar aquí es muy bonito es un lugar donde entramos y están está dividido en área en la primera entramos y un santuario de pájaros está los árboles y está arriba un montón de pájaros aquí también claro las plantas crecen aquí porque entran las rayas los rayos del sol muy 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 bonito ahora cómo visualizamos todo esto cuando no podemos ver bueno yo creo que es diferente va a niveles dependiendo de si naciste ciego ciega o si fuiste perdiendo la vista ya de grande en mi caso o si llega lograste ver un poquito no hasta cierta edad se dice que si ha nacido mirando más o menos débil visual y pierdes la vista no se deja los siete años se dice que después se va olvidando no aquellas imágenes visuales no sé si es verdad tendríamos que preguntarle a alguien que ha tenido esa situación yo sé que tengo amigas que dicen que a los siete años dejaron de ver lo poco que podían ver y recuerdan colores tienen cierta visualización del sol la luna y para nosotros por ejemplo que ya dejamos perdimos la vista de más grandes o sea yo visualizo pero hay cosas que nunca he visto porque no las conocía por ejemplo si me dicen de estos patitos que son pequeñitos tal vez los imagino pero en realidad no sé cómo son los diferentes tipos de pájaros claro si me dicen algún pájaro que yo pude ver pues lo visualizo y lo visualizo y lo visualizo como yo recuerdo claro me puede imaginar cómo se ve un pájaro volando como escuchen esto los visualizó no por lo que recuerdo pero no sé cómo es la imagen para alguien que nunca vio no no sé me preguntan tanto que si que es mejor nacer ciego o quedarse ciego pues yo creo que ninguna de las dos no es la pregunta de que siempre se hace que es mejor a la o sea por ejemplo profesores en la universidad que siempre me han preguntado que es mejor a nacer ciego o hacerse ciego yo creo que ninguno de los dos yo personalmente pienso que tiene tiene sus pros y sus cons ventajas y desventajas cuando te quedaste ciego después tienes mucha desventaja porque tienes que aprender todo otra vez tienes que aprender a leer otra vez en braille si es que decides aprender tienes que aprender a hacer cosas que de una forma diferente vaya y cuando naciste ciego pues lo estás aprendiendo ya todo ahora cuando perdiste la vista después yo creo que una de ventajas es que puedes visualizar cosas que sabes cómo se ven los colores cosas físicas no lo visualizas y para alguien que nació ciego tal vez no no sea bueno y no sé si es tan importante eso no porque cada quien tenemos nuestros nuestras habilidades como cualquiera no hay mucha gente que pone a todas las personas y ellas en la misma categoría y pues no somos individuales como todo el mundo disfrutamos nos gusta ir hay mucha gente que se asusta porque igual y vas a lugares y cómo le haces y hace un poco unos compañeros me decían que uno de ellos se toma clases de inglés va a una academia de lenguas y una señora corra decirle no 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 se está equivocando va al lugar del en la escuela de lenguas pues sí señora ahí voy o la otra me dice que alguien decía pero cómo es que vas al al cine al teatro no como ves películas pues es que nosotros somos vivos somos como cualquiera no entonces disfrutamos todo esto me gusta hacer estos vídeos para compartir entonces informar y que como cualquiera pues disfrutamos estamos vivos como que cualquiera hacemos actividades trabajamos estudiamos salimos a la calle participamos en actividades de la vida diaria como cualquiera bueno si te gusta mi vídeo compártelo suscríbete a mi canal y sigo compartiendo contigo más más contigo de mis diferentes viajes diferentes viajes a diferentes lugares chao chao